...y el público que nos escucha. Nuestro país, en el ámbito latinoamericano y principalmente en el centroamericano, se ha mostrado como un Estado que se ha abocado con toda fortaleza a desarrollar un sistema de administración pública totalmente socialista. Encontramos en nuestro organigrama estatal que contamos con más de 280 organizaciones burocráticas dedicadas a la asistencia de la sociedad como el PANI, el IMAS, el CONAPAN, el INAMO, el Consejo de la Persona Joven, el ICODER, FONAVE, la Caja Costarricense del Seguro Social y así continuamos citando hasta completar una amplia lista de organizaciones que contribuyen día a día a mejorar las condiciones de los ciudadanos costarricenses. Este sistema sabemos que, a pesar de todas sus virtudes, contiene falencias y que su principal debilidad es la limitación de recursos económicos, pero a pesar de eso, son cientos de miles los costarricenses que encuentran dignidad de vida con estas soluciones del Estado. Esta legisladora, y estoy segura que todos mis compañeros también, queremos de todo corazón fortalecer el funcionamiento de cada una de estas organizaciones para mejorar a nuestra querida Costa Rica. Pero el sistema de mejoramiento continuo requiere la constante evaluación de todos los procesos que integran esta democracia. En nuestras manos corresponde evaluar la legislación para garantizar que este país no se detenga, que no colapse, que no existan más limitaciones que las que Dios disponga y que no prevalezca la sordia de limitaciones de aquellos que nunca están a favor de nada y se manifiestan en contra de todo. Hoy nos corresponde ser los legisladores que preparen el sistema tributario costarricense del siglo XXI, porque el sistema que nos dejaron, los que nos antecedieron, ha sido muy bueno. Pero hoy los costarricenses aspiramos a tener un país desarrollado y por lo tanto el reto es mejorar nuestro sistema tributario, para mejorar nuestros caminos, para remozar el bello paisaje costarricense, para mejorar sustancialmente el salario de todos los ciudadanos que hacen realidad esta bendita tierra, para mejorar nuestro sistema educativo y que este sea la mejor herencia del Estado a nuestros jóvenes, para modernizar tantas cosas que en síntesis nos hagan sentir más orgullosos de nuestro querido sistema social de derecho. La modificación a nuestro sistema tributario ciertamente no es una mágica poción. De hecho, ciertamente, ningún cuerpo normativo emitido en este país o en otro es absolutamente autosuficiente para resolverlo todo. Basta con analizar algunas lagunas o desaciertos normativos del Código Penal, de la Ley de Contratación Administrativa, entre otras. Todos nosotros mostramos reticencia a muchas normas de este proyecto, pues lo perfecto sencillamente es ajeno a lo terrenal. En lo personal quisiera un análisis más amplio contra la evasión fiscal y contundentes normas contra esa evasión fiscal. También debe haber una propuesta oficial para la creación de procesos sumarios, para procesar a los defraudadores del fisco, que se les aplique un proceso parecido al contemplado de la Ley de Cobro Judicial. Además, debe haber una propuesta oficial para la implementación de normas jurídicas que exijan una efectividad real en el gasto público, pues los recursos económicos públicos deben ser positivamente invertidos. Por otro lado, debe haber una propuesta oficial para efectuar una reforma integral a los salarios del sector público, basados en la igualdad y la productividad. Deben eliminarse tan odiosas asimetrías en las escalas salariales de gente que hace lo mismo, pero que perciben salarios diferentes. Debe existir una propuesta oficial de los precios en contratación administrativa de obra pública vial y obra pública para el sector educativo, pues no es posible que para la construcción de un puente que traiga a desarrollo a comunidades rurales, la obra cueste hasta cinco veces más de lo que la obra se vendería a una persona privada. Aún cuando muchos no coincidan conmigo, considero que no es relevante en una reforma fiscal aquella que se basa solamente en el IVA, pues el más justo y equitativo impuesto es el impuesto sobre la renta. Y en este país encontramos personas y sociedades que perciben muy buenas ganancias, que las obtienen gracias a las condiciones inigualables de este país y mediante colaboradores que en su mayoría se han forjado mediante la educación pública, incluyendo la universitaria o la formación técnica ofrecida por el INAH. Lo real del caso es que en nuestro país, los ciudadanos de hoy y del futuro requerimos una reforma fiscal, pues alrededor de ella se gesta la estrategia de desarrollo de Costa Rica. Y estamos en nuestro país. Muchas gracias. Para que esto se desarrolle y demos la oportunidad a las futuras generaciones. Muchísimas gracias.